Y sabe que aquí les tenemos un verdadero video, primer impacto. Pero de impacto, impacto. De verdad. Sí, impactante. Pasando a otras noticias del día, las autoridades piden ayuda en las redes sociales para atrapar a un sujeto que atropelló a propósito a un hombre de la tercera edad en una estación de gasolina en Nevada. Una cámara de seguridad capta como el conductor se acerca con su auto a la víctima, frena a solo unas pulgadas de él y después acelera, le pasa por encima y lo deja tirado en el suelo. Pues sí, hay como pueden ver en esas imágenes. Esto al parecer tras una discusión en la vía. También fue captado en video un aterrador accidente en las alturas que pudo tener fatales consecuencias en la Florida. Vean como un pájaro se estrella contra el parabrisas de la avioneta en pleno vuelo y lo hace pedazos. Afortunadamente el piloto logró mantener el control de la aeronave y aterrizar y solo recibió una leve herida en la frente. A manos de la justicia fue a parar un conductor que desató el caos en una autopista, eso fue en California. Varias patrullas persiguieron a ese sujeto tras recibir llamadas de emergencia, alertando que un auto se insaguiaba por esta concurrida vía. Al verse perseguido, el fugitivo lanzó por la ventanilla una botella y con un giro en U intentó burlar a los agentes, pero con una maniobra lograron cerrarle el paso y eventualmente terminó, como pueden ver, arrestado. Vieron cómo es que tocan controlar a una persona que está ahí, ¿no? Así se capturan. Sí, sí, sí. ¿Cuál ejemplo los que tienen que hacer ese tipo de cosas, no? Acabando con el problema. Sí, eso es de una vez antes de que haga resto de embarradas y termine por ahí involucrándose o metiéndose en instalaciones militares. ¡Gracias!